El pedido de revocatoria contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se suspende. Así lo decidió el Consejo Nacional Electoral en sesión virtual, con tres votos a favor. Los consejeros debían decidir si entregaban formularios para recoger firmas de respaldo al pedido de revocatoria presentado por Néstor Marroquín. Sin embargo, acogieron el informe jurídico que recomendaba suspender el proceso porque el Tribunal Contencioso Electoral tiene pendiente resolver un recurso presentado por el mismo Marroquín ante la negativa inicial a su solicitud. La consejera Elena Nájera se abstuvo. Argumentó que en esa sesión se debía resolver la entrega o no de los formularios. Buenos plazos para que el CNE responda. Están también por concluir. Aquí alegremente suspende los términos. ¿Quién tiene esa potestad? ¿Dónde está en la ley? A pesar de esto, la decisión se tomó. Y el CNE esperará a que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva la causa. Que está en manos del juez Ángel Torres.